Música 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 Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, ¿cómo ve la gente? ¿Son vos representantes flores? No, ¿tú lo llaman? Sí, todo bien, es un placer estar acá con ustedes. ¿No, no, un abrazo? ¿Se tiene un cenario hoy? Si querés. Sí, obvio. Ahora después vamos a charlar un poquito. Muy buenas noches, es un placer para que estén acá por primera vez en esta hermosa casa. Pide un fuerte abrazo para el hermoso, para el que está aburrido en la cocina, para la gente del sonido, para la banda, para todos los que están trabajando, para que disfrutemos este domingo que nos asustó a todos, que supuestamente iba a haber dos veces, y yo, anoche casi nos ahogamos. Yo tuve de guía por San Carlos, tuvimos cuatro años anoche, o de cruz, San Carlos, mi control y no sé yo. Pero bueno, llegamos, por suerte. Y hoy pensamos que iba a ser un mismo, por eso nos recordamos adentro, pero no llovió al final. Así que la gente que se quedó muy enviado, no salió. Pero la vamos a pasar bien esta noche de la cocina. ¿Qué trabajas mañana? Levanten las manos, ¿qué trabajas mañana? Sí. ¿Sí? No se puede tomar el locante, ¿no? Ahí, se puede pasar. Ahora aquí, parejas acá, levanten las manos aquí, que están parejas. Allá. Que los pongan acá de alegría. Los pongan acá de alegría. Los pongan acá de alegría. Allá afuera también. Vamos a ir, que hay un buen ángel. Bueno, vamos a hacer esta canción. Lo voy a pasar de todo un poco, porque yo estaba impresionante para la gente de la humanidad. Cuando quieran más. Levanten las manos, levanten las manos, levanten las manos, y les新しく sea un buen ángel. ¡Suscríbete! 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 ¡En mi lugar! ¡A la mano vuelve a saber! ¡Volvido a mi lugar! ¡A la mano vuelve a decirle! ¡El mundo se quito a las bocas! ¡Que se ve en mi lugar! ¡Que se ve en mi lugar! ¡Que se ve en mi lugar!